Hola amigos, hoy estoy con vosotros para preparar una nueva recetita y en esta ocasión vamos a hacer unos canapés súper fáciles y rápidos pero que están muy ricos el primero que haremos será el siguiente para el cual vamos a necesitar queso de untar, pechuga de pavo y pan bimbo venga, vamos a comenzar a hacerlo bueno, vamos a coger la primera parte de nuestro pan bimbo y la vamos a untar con el queso de untar una vez que la tenemos untada le ponemos una lonchita de pechuga de pavo y ponemos la siguiente rebanada encima a la cual también le untaremos con queso una vez tenemos untada la parte de arriba de queso cortaremos al tamaño deseado yo en mi caso lo voy a cortar en cuatro y ahora los voy a adornar con unos corazoncitos de pechuga de pavo que he hecho con un molde y ya tendríamos listos nuestros primeros aperitivos y podréis hacer la cantidad que queráis para el siguiente necesitaremos queso de untar, pan bimbo y paté de salmón bueno, haremos el mismo procedimiento, pondremos nuestro pan bimbo y lo untaremos con queso una vez que la tenemos untada, untaremos la otra mitad con el paté de salmón ya la tenemos las dos untadas, ahora las pondremos una encima de la otra y untaremos con un poquito de queso por encima una vez que la hemos juntado haremos lo mismo, la cortaremos en los tamaños que queramos yo este lo voy a cortar un poquito más pequeño una vez que lo hemos cortado en el tamaño que queramos yo he cogido una manga pastelera pequeñita y he puesto paté de salmón y la voy a adornar y ya tendríamos listos estos canapés bueno amigos, espero que os haya gustado esta receta de estos dos tipos de canapés o aperitivos que me comentéis que tal y si os gusta y probéis a hacerlo que verás que rico están y nos vemos en la siguiente receta ¡Chao! ¡Chao!